Volvemos otra vez, otro año más, a la sede de la final de Copa. ¿Usted como madridista entiende que hayan madridistas que no quieren que el Barça juegue la final en el Bernabéu? Vaya pregunta, ¿eh? Si tú preguntas lo mismo ahí en Barcelona, será lo mismo. Pero para no decir tonterías, como siempre, la única cosa es que habló el presidente. Y yo creo que, bueno, si dice que hay obras, hay obras. Hay que respetar.